Una noche más en tu habitación, solo estás con tu sombra en el azul Baila sin parar al compás de la libertad Hola, yo soy Juan Carlos Abella, mi nombre artístico es Jade y aparte de este disco que se llama Paranoia Marte, que es mi más reciente proyecto como solista pues llevo ya 20 años trabajando en la música y en el teatro junto a grandes artistas que me han acompañado en la vida Pues uno siempre quiere ver como el disco físico es muy importante aún en las eras de la tecnología y de lo digital y el MP3 y iTunes de todas maneras poder apreciar un disco porque el disco muchas veces no es solamente la música sino también las imágenes que los acompañan, el arte y como contar una historia a través no solamente de la música sino como de toda la pieza gráfica en general Pues quizá lo que más me gustó del servicio de Fabrica Tu Disco para poder prestar este trabajo fue como el acompañamiento que sentí todo el tiempo durante el proceso y como una preocupación constante en que de verdad saliera bien y me sentí muy bien porque creo que le dan el mismo trato a una persona que va a sacar un tiraje de 300 copias a una persona que saca un tiraje de 20 mil copias o lo que sea eso lo hace sentir a uno muy bien y que está trabajando con profesionales y pues finalmente también los tiempos de entrega en ese momento yo me acuerdo que tenía un viaje y me dijeron yo tranquilo que lo tenemos para tal día y tal día fue entonces el cumplimiento y la puntualidad me parecen fenomenales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!